¿Qué tal queridos hermanos? Soy el Padre Oscar Daniel Martínez Gutiérrez, Misionero de Cristo Resucitado, una comunidad que trabajamos por el amor y la defensa de la vida. Acabamos de terminar el tercer encuentro latinoamericano para sacerdotes y seminaristas por la vida de Redes Vida. Es una experiencia maravillosa. Quisiera decirles que tuvimos la presencia, una muy buena representación de toda Latinoamérica. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con Redes Vida también que nos echa la mano para poder brindar las herramientas necesarias para que los sacerdotes y los futuros pastores tengan todas las herramientas para defender, celebrar y anunciar el Evangelio de la vida. Yo quisiera decirle a los hermanos sacerdotes que me están viendo que es una necesidad urgente. Si hay prioridades en la vida, yo creo que la vida es la primera prioridad. Y creo que tenemos que defenderla, sí defenderla. Y no solamente, no todos son para defenderla. A algunos nos toca anunciarla y a otros les tocará celebrarla también. Yo te invito para que identifiques cuál es tu papel, en qué papel quieres estar, en el anuncio, en la celebración, en la defensa, y ahí haz lo que tengas que hacer, porque lo que tú hagas, eso va a ser un impacto para todo el mundo. Como decía Juan Pablo II, cada acto tuyo tiene un impacto en el mundo, bueno, positivo o malo, negativo. Por eso los invito para que participemos y para que siempre estemos dispuestos a dar nuestra vida por la vida. Padre Daniel, a tiempo de agradecerle a nombre de Vida Humana Internacional y del proyecto Redes Vida, es la participación activa suya y de toda su congregación aquí en Guadalajara, México. Usted ha tenido oportunidad de ver de cerca y escuchar un poco, bueno, tal vez las pláticas, esas conferencias que se han llevado a cabo. Y tal vez ha tenido oportunidad de conversar con sacerdotes, seminaristas, tal vez los señores obispos. ¿Qué evaluación usted puede hacer de este tercer encuentro latinoamericano de Redes Vida? Creo que no tiene una calificación, creo que sobrepasa el 10, nosotros calificamos en una base de 10 el máximo, creo que no sobrepasa el 10, no hay una calificación que yo pudiera darle concreta, porque creo que las expectativas se rebasaron. La experiencia de las personas que vinieron a compartir con nosotros ha sido maravillosa. Cada conferencia nos ha aportado, ha abierto una línea de trabajo pastoral, quiero decirles, cada conferencia abrió para nosotros una línea de trabajo pastoral, que es a donde también intentamos llevar este encuentro, a que no quede solamente en la teoría, sino bajarlo a la práctica, bajarlo ahí a las comunidades que necesitan saber urgentemente y escuchar que la vida está siendo atacada, su vida, tu vida está siendo atacada. Por eso no podemos quedarnos indiferentes, escuchar a gente como el Padre Xena en Buqueda, al Monseñor Rey Pla, al Ingeniero Mario Rojas, a cada uno de los que participaron, la verdad fue una experiencia maravillosa. Nos quedamos muy satisfechos y sobre todo por ver el rostro de los desdodotes, que más que yo, ellos fueron la mejor respuesta, para ellos fueron la mejor respuesta de ver su rostro alegres, contentos y diciendo, tenemos que trabajar para que el Evangelio de la Vida siga siendo nuestra prioridad. La vida está en todas las pastorales, la vida no es ajena a la pastoral familiar, no es ajena a la pastoral social, no es ajena a la pastoral profética, ni a la pastoral litúrgica. La vida está en cada uno, en cada rincón de las pastorales de la Iglesia, por eso tenemos que hacer planes que aterricen en cada una de esas pastorales y que respondan a una pastoral territorial, funcional, a cada una de estas necesidades. Muchísimas gracias. No gracias a ustedes, Dios los bendiga, donde quiera que estén, en todas las partes del mundo.